A la cárcel La Picota de Bogotá fueron enviados los guardianes del INPEC de la Tramacúa, sindicados de cometer actos de corrupción con fines extorsivos al interior de la penitenciaría. Los funcionarios son señalados de ingresar por gruesas sumas de dinero, elementos como whisky, celulares y droga a presos de alta peligrosidad. Un juez de control de garantías resolvió enviar la cárcel a los siete guardianes del INPEC, implicados en una red de extorsionistas que delinquía desde la cárcel de la Tramacúa en Valle Dupar. Tras concluir la audiencia concentrada contra los dragoneantes, el togado decidió enviarlos a las cárceles de Bogotá y Caquetá, donde permanecerán recluidos mientras avanza el proceso, por el que son investigados como presuntos responsables del delito de concierto para delinquir con fines extorsivos. Estos funcionarios fueron capturados en Valle Dupar, tras un operativo en conjunto entre el Ejército y la Fiscalía, que después de una investigación harían parte de una banda delincuencial, Red de la Grande, responsable de varios casos de extorsión en el país, principalmente en los departamentos del Cesar y La Guajira. Una circunstancia de estas, y esto no es una situación imaginativa, ingresar 100 celulares a un establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad para que lleguen a poder de los internos, no significa nada más y nada menos que proveer de una manera contundente, de una manera efectiva, de una manera bastante suficiente, el insumo de estos elementos para realizar actividades delictivas en el interior de la cárcel. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13 C109, Valledupar Cesar, 316-808-7016.